Son por la que pasaba el Poder Judicial, conste que no estoy hablando ni bien ni en contra el ministro presidente, para no verme aquí ahorita oportunista, ¿no? Pero póngase a pensar qué pasaría si el ministro presidente fuera de carrera, ¿sí? ¿Tendría otra mentalidad? El hecho de que sea externo tiene otra mentalidad, por supuesto. Por supuesto. Yo lo único que voy a agradecer totalmente es que se está fijando en las personas hoy como titulares. Vete qué hermoso lo que estoy diciendo, ¿eh? Lo estoy aceptando. No tienes idea, o no tienen idea de lo que cuesta, ¿verdad? Tener un tribunal, un juzgado, que debe ser como tener un despacho, y que tus asuntos no salen. Es como una carga, es una carga de cemento, donde te levantas y dices, caray, este, ya quiero llegar, ¿no? Así les debe pasar, ¿no? O tener la casa sucia, ¿no? Y decir, ahorita que llegue voy a limpiar todo eso. Ya estoy harto, ¿no? O voy a revisar ese correo porque no he revisado. Estamos desesperados. Pero en esta desesperación, ahorita me entero en un chat que ya otro compañero está enfermo, que otro compañero... Y checa la edad de nosotros. Somos, la mayoría, somos mayores de edad, ¿no? Este, mayores de 50. Pero además sufrimos una serie de enfermedades producto de la presión que tenemos, del estrés. De verdad, se agradece mucho eso. Yo doy clases porque me desahogo, imagínense, ¿eh? O sea, es mi forma... Y vean todo lo que escribo para dar una clase, ¿no? Aparte del PowerPoint y todo. Y me desahogo, me entretengo mucho. Y tengo otra el viernes y tuve una cantidad, ya no me acuerdo. Normalmente doy a los jóvenes, me gustan mucho los jóvenes. Pero esta clase... Ya me salí del tema. Pero esa clase la tomé porque... Y ahorita les explicaré. Cuando me pasaron el temario, porque tenemos un temario que voy respetando siempre, que es el que les mandé, venía un aspecto de historia. Dije, esta, déjenmela a mí. ¿Eh? Este... Porque sí siempre he querido hacer manifestaciones sobre la valentía que tuvieron estos hombres. ¿Eh? Y que se nos olvida cuando estamos resolviendo. Pero bueno, ideales. Oye, Fer, déjame platicarte alguna anécdota. Este, hablando de valentía. Hablando de valentía. Yo creo que es un día anterior al bebé que está llorando. Ajá. Y me tocó, porque es una anécdota que es importante contar, en algún amparo que presenté contra Incomunicación, cuando la famosa DIP, este, que el secretario, este juez, mandaba al secretario a que se metiera a los, a los, este, a los separos y buscara de separo en separo al... Y en una... Me tocó a mí una ocasión en que, este, el secretario ya estaba en otro... Se había ido a hacer otras diligencias. Yo dije, pues ya me amolé. Pues el juez me dijo, vámonos. Esos eran... Calzones, ¿eh? Y llegamos a la DIP, y el hermano de Arturo Durazo, del negro, que se llamaba Gustavo Durazo, manejaba la DIP y los separos y todo. Y lo hizo a un lado, y entramos de separo en separo a buscar a mi cliente. Esos eran calzones. Hoy ya no hay jueces que salgan de su, de su tribunal, ¿eh? Así se las gastaban en aquella época, te estoy hablando de los setentas. Este, y, 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 y era valiosísimo saber que había jueces así y que tenían esos calzones para ir ellos personalmente a hacer las cosas e interrumpir la incomunicación. Y decir, aquí está su abogado y tiene que hablar con él. Y, en fin, desgraciadamente se ha perdido, pero es una anécdota padre, ¿eh? De que yo viví. Ha cambiado muchas cosas, ¿eh? Sí, claro. Yo fui juez de procesos penales federales en el Reclusorio Norte. Sí. Estamos llenos de anécdotas todos en el Poder Judicial. De hecho, si me permite, luego les envío, ahorita les doy un correo o algo, les envío, escribí la historia de, de Pepe, un hombre que, desde la intendencia, logró ser juez. Entonces, este, sí, ahí te se las mando, pero el comentario es el siguiente. Recuerdo salir a comer ahí en el Reclusorio Norte. O sea, imagínate, ya era tantos años de estar ahí que me voy a comer a un restaurante. Está ahí mismo, es un localito con los compañeros. Había. Este, y nos dice el dueño, oígase, pues el juez no puede estar aquí, ¿no? Y yo, conoce, ¿no? Pues aquí vendemos drogas, ¿eh? Entonces, ¿cómo? ¡De eso vine! Es que siempre vienen aquí a comer, pero nunca había venido un juez, dice. Entonces lo tenemos bien ubicado. Pues usted no puede estar aquí, señor. Este, coma y casi, casi come. Y se va, ¿no? Dice, entonces, este, pues le pedimos, ¿no? No vaya a hacerla de malas, ¿no? Dice, pues vámonos, ¿no? Y cosas, anécdotas así, ¿no? Este, era... Pues por eso vine aquí. No, casi, casi. Un día subí con todos los compañeros en un... Yo que andaba de loco para conocer tan bien. Dije, pues vamos a la diligencia y sirve de que conozco la zona, ¿cómo le llaman esta? Este, del Reclusorio Norte, pero hacia arriba. Que te diga yo, este... Está la sur y la norte. ¿Cómo se llama la colonia? ¿De ahí donde está el Reclusorio Norte? Barrio Alto. Barrio Bajo y Barrio Alto. Barrio Bajo. Ajá. Y me fui a la zona, este... Donde no pasan ni los taxis. No pasa nada. O sea, nadie pasa ahí. Y nada más porque íbamos con militares. Pues yo nada más quería ver porque a veces es así de... Vamos, conocemos, este... Y le voy indicando. Yo casi siempre trabajo con jóvenes. Normalmente trabajo de jóvenes entre 22 a 35 años. Este... Ahorita ya tengo más adultos, he tenido otros más. Y me gusta según enseñar. Pero en esa anécdota nos andaban correteando casi. No te contaría, aquí hay compañeros titulares y hay un director oficial, secretarios... Es una profesión riesgosa. Te amenazan de muerte constantemente. He salido y me encontré un día en una plaza comercial a un sujeto que me se acercó y me da gusto saludarlo. Digo, ¿qué fue mi alumno? Dice, no, usted me dictó sentencia por delito contra la salud. Dice, sí, híjole. Dice, ya salí, me da mucho verlo. Le invito a un refresco. Dije, no, este... Por supuesto, ¿no? A mí también me da gusto verlo, ¿no? Anécdotas así que uno... Luego no cuenta, pero son sustos, ¿no? ¿Cómo no? Y un abogado, el último que me amenazó, que ya tendrá como dos años. Y todo eso di cuenta. Fue un abogado, un laboralista de ahí de la avenida Insurgentes, para no decir más datos. Lo tengo bien ubicado, el abogado, y pues me dijo que me iba a matar, como se matan a todos los jueces del país. Ah, chingado. El asunto era laboral. Pues yo estaba en materia laboral. Y pues ya tenía tiempo que no me amenazaban. Pero aparte, muy amenazante, valga la expresión. Estaban dos de mis secretarios presentes. Y el negocio era como de dos millones de pesos. Ni siquiera era un asunto que ameritara, amenazara a un magistrado federal, ¿no? Y lo que podría implicar. Pero como contesté cuando... Porque uno tiene que dar cuenta al consejo y demás. Pues dije, pues bueno. Pues otra más, ni modo, ¿no? No pasa nada. Y pues a seguirle viviendo. Y entonces te das cuenta que eso lo empiezas a tomar como algo... Como cuando el cliente no les paga, yo creo, ¿no? Algo así, ¿no? Tan natural. No sé si me estés viendo, Fer. Sí, te veo claramente. Mira, ve lo que hay atrás para los clientes que no pagan. ¿Todo eso? Ah, ya vi, mira. ¿Eh? Oye. Saludos desde Nuevo Laredo. Veo que Luis Madrigal es cazador como yo. Qué bueno, amigo. Así es. Hacemos uso de las excepciones que da la ley federal de armas de juego exclusivos en nuestro artículo 10 constitucional. Pero además es nuestro amigo. Así, ¿no? A ver cuándo nos visita por estas tierras, Luis. Aquí hay muy buen venado con la blanca. Es una zona venadera por naturaleza. Yo soy venadero. Yo soy venadero. A la primera provocación, ¿eh? Bueno, estamos de acuerdo. Y felicito a mi magistrado, ¿eh? Es una clase muy dinámica, muy activa. Y eso es muy bueno. Muchas gracias. Como tienen el tema todos. Estoy, pues, ya casi a punto de arrancar el comentario. Porque me pasan todos los comentarios que se van haciendo. Hay unos comentarios ahí de por qué estos temas. Además, voy siguiendo... No, pero voy siguiendo un... ¿Cómo se llama? Un temario. Un temario, ¿eh? Estructurado y todo. Ahí está el trabajo hecho. Y lo que pasa es que... Yo creo que algunos han de que... La flor es bella. La flor es hermosa. Pero si no tiene aroma... Sí. No es bonita. No, y cómo nació, ¿no? Sí, claro. Pero sí, para los que de punto se me desconciertan ahí de... ¿Por qué estamos hablando de esto, no? Yo quería hablar de Amparo. Pero este Mariano Otero, de veras, murió muy joven. Pero qué dinámica fue su vida, ¿verdad? Llena de éxitos y de fuerza. Haber sido la persona que vivía nada más para eso. Para estudiar, trabajar. Hay una parte ahí que leí que a los 15 años, cuando hace como un trabajo para presentarla a la prepa, 15, 14 más o menos, hace un ensayo que es lo que lo lleva a la diputación a temprana edad, digna, constitucionalista. Es un ensayo con todos los dotes de alguien que ya veía, Otero estoy hablando, más que desde Rejón, que ya veía lo que se le podía presentar en sus manos, que era hacer uso del medio que le había presentado en su momento Crescencio Rejón. O sea, qué mentalidad. 15 años estoy hablando, ¿eh? Sí, mucha madurez. Sí, ¿no? Porque son gentes que ya nacen con esa misión de vida, ¿verdad? Sí, es increíble. Yo, mi respeto es ahí. Este, pero sí, ya ahorita tocaremos estos temas, pero sí, estoy asombrado, muere muy temprano, a muy temprana edad, pero pues deja un legado increíble. Y a él no se le atribuye tanto como a Crescencio, ¿no? Yo creo que a él se le culpa de la fórmula Otero. O sea, por eso yo quería tocar estos temas, ¿no? Entonces, ¿por qué se le puede culpar de algo que su finalidad era un control constitucional en donde la ley fuera general, que es lo que hoy tenemos? ¿No? Pero bueno, no le hicieron caso. Pero bueno. Y otro de los temas que venían ahí que leí. ¿Qué leí? ¿Qué leí? ¿Qué leí? ¿Qué leí? Aarón Cabañas, de acá de Guanajuato. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy atento a esta disertación que tienen. Sin embargo, algo muy interesante para los dos. Este, que fueron parte de la misma diputación. Y fueron contrarios en posiciones. Nunca fueron amigos de coincidencia en las posiciones que tomaban. Fueron totalmente antagónicos. Entonces, que escribe la historia, quizá la escribe alguien cercano a Crescencio que le echa a Otero, ¿no? No, este, por la edad, la edad que tenían, la edad que tenían, este, este, independientemente de la edad, que Mariano, pues era muy joven, era más joven, pero fueron parte de la misma diputación. Y tuvieron el mismo cargo, ¿eh? De relaciones exteriores. O sea, Mariano y Crescencio fueron secretarios de relaciones exteriores en su momento. Creo que Mariano se va, me parece, que a Brasil. Creo que es Mariano, ¿no? Y, 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 y de Brasil se trae algunas ideas, por ahí leí. Es que... Él fue, él fue a una, a una comisión, de sus situaciones, a una comisión, pero, pero él fue secretario de relaciones exteriores, titular de la secretaría, Mariano y Crescencio. Entonces, más o menos tuvieron, este, como, como, las mismas posiciones, como que la secretaría de relaciones exteriores en ese, en ese tiempo tenía un, una, por, por los momentos que se vivían, tenía una posición muy importante. Ok. Pero coincidieron incluso en la diputación. Dice, ese dato, bueno, ese no lo tenía. Yo, cualquier cosa, lo pueden buscar en la página del Senado de la República. Este, aquí ya me están mandando la señal, a ver, comenzamos, me dicen. Yo creo que son dos minutos. Dos minutos. Es muy bonita la historia, pero, pues, en eso no acabaríamos, este, en toda una clase. Me tardé, son diez hojas, el resumen, para, de todo lo que dije, está, ahora sí que traté de abarcar lo más posible, para no aburrirlos también, porque a muchos no les gusta. Ahorita les explicaré. No, claro, es interesante la historia, pero, pero yo creo que ahí ya, este, cada uno de nosotros tiene que meterle un poquito más a los antecedentes. Y, además, nosotros, cuando vemos las dos figuras emblemáticas ahí, porque también estaba Yarta, que este es otro personaje que no traje, este, que a él se le debe la difusión a nivel Constitución Federal, más que nada. Él, él, él alcanza, él tiene el alcance, la visión de, de volver el juicio de amparo como lo conocemos hoy, realmente, con esta, este, estructura de derechos humanos, antes de garantías individuales, exclusivamente. Digo, se le debe, porque a él, a él, no, no se le da mucha apertura, sin embargo, está su estatua ahí en la corte, pero, pues, ahí le debemos, él es el precursor que sería de, de la, de lo que es el juicio de amparo en general. Él, sería como el, todos hicimos piña y la colamos, y a este le puso piña colada, y punto, y así la vendió, ¿verdad? Sí, así es. Gracias a él conocemos la piña colada, así, punto, ¿no? O gracias, pero no es la Anaí, ese es el creador. Pues vamos a iniciar, este, dice aquí, nos recuerda cuál fue el primero amparo otorgado en México, fue el que le mencioné la fecha, para que no quedara ahí, que es la primera sentencia, de 1849. Más datos, no tengo muchos datos de ellos, están en, en la página del Senado, me confíen en lo que los senadores tienen al respecto, ¿eh? Continuamos con el tema, ¿les parece? Ya casi están todos, casi, ahí saludando, este, Salvador Gusto. De algunos comentarios, a mí me gusta mucho, adelante, alzó la mano ¿Pablo César? ¿Es presente o iba a hablar? ¿Pablo César Pérez? No, bueno, no, no alzó la, nada más alzó la mano para darse por presente. Bien, les comento rápidamente, por los comentarios, a los cuales agradezco muchísimo, este, dice aquí, San Luis Potosí, 1847, wow, es el magistrado Suárez Camacho, le comentaba que el magistrado Suárez Camacho desayuna en el Edén con el ministro Serrano Robles, es, hay que decirle que nos haga un desayunito para hablar con él todavía. Este, les comento, ya que están la gran mayoría de todos ustedes, o todas ustedes, esto que vimos que pudieron o pudo haber algunos, este, así es, se concede sin que hubiera ley reglamentaria, que pudiera ser así como un poquito aburrido, o por qué vemos, el comentario es, por qué nos distraemos en esto, o de qué tema estamos hablando, si estamos hablando de la materia, se llama Amparo, ustedes a lo mejor no lo tienen, pero hay un temario que nos dan, en donde nosotros estamos, pues, obligados, entre comillas, no hay libertad de plática, de clase, y tenemos que estructurar, por eso está estructurado así el PowerPoint, es toda una investigación, todo un trabajo, este, por eso estamos viendo, maestro, no tengo audio, pero podría hablar algo sobre el Amparo, si tienes audio, ahí apriétale, a ver, quiere audio Paulo César Pérez Cuevas, por si nos escuchan, entonces, no crean que nos perdimos en el tema, ni me salí del tema, al contrario, forma parte del juicio de Amparo, solo que estamos en un nivel en donde hay que conocer también de esto, porque además, yo lo decía al inicio, ustedes ya saben lo que es el juicio de Amparo, va a ser muy difícil que yo les dé una clase, pero el temario venía así, historia, y mejor me fui por los datos curiosos, y he tratado de no divagar, pero llevándolos desde el inicio, con preguntas que, no es que me pierda el tema, es importante que no nos perdamos todos, ya tienes abierto el audio Paulo César, ahorita termino, pero no es perderme el tema, yo les decía, es un... ¿Quién habla? Paulo César. Bueno, va a hablar el doctor Paulo César. Venga, Paulo, a ver, me quedo callado, venga. Maestro, hablamos del Amparo Verástegui, y creo que se menciona mucho que es la primera sentencia de Amparo, ¿no? A ver, ajá. Se distribuye todo el extracto de la sentencia, pero, por ejemplo, todo lo que creo Crescencio Rejón y Alcalá dio lugar al Amparo Valé, que creo que sí es uno de los presentes sumamente importantes en materia de detenciones, no sé si nos podría dar alguna información mayor sobre el tema, porque si uno busca abiertamente en internet, no hay muchos datos, y solo está en la corte como el expediente original, de hecho, en la red aparece como Valé, aunque el apellido en el expediente original me parece que es Valé, son cuatro detenidos, ¿no? Timer, permítelo apunto, no lo conozco, pero lo leo y prometo estar... Ok. No todo se sabe uno, ¿eh? No, es que está interesante porque parece como que la primera sentencia fue a nivel federal, pero a nivel local, creo que cuando se diseña por Crescencio Rejón, la primera aproximación de Amparo, pues es súper interesante conocerlo. Decían mis maestros de la vieja escuela, ya que anda usted muy inquieto, ¿qué le parece si me trae usted un trabajo sobre el tema para la siguiente clase, de no menos de diez hojas, con cinco bibliografías, y aparte le pone mi nombre para que yo lo publique. Ok. Muy bien. Bueno, no, pero, y ese sería muy bueno para irlo estudiando juntos. Bien, sí. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema. Mande, escucho nada más la opinión que le hicieron a Aarón Cabañas de Guanajuato. Gracias, Aarón. Gracias, Aarón. Decía el juez McGregor que en una charla que estaba dando, que él trató de investigar sobre un antecedente de alguna otra sentencia, pero no había tenido éxito en tener antecedentes de Yucatán, de alguna sentencia que se hubiese dictado y que... Pues sería. Incluso como usted dijo, ahí se las encargo por si le cuenten. Para que enriquezcan la clase para la siguiente, ¿no? A los siguientes alumnos. Pero bueno, yo tratando de justificar lo injustificable, que era el por qué nos metimos a estos temas y por qué parecería como que me pierdo. Volvemos al inicio. Las primeras preguntas fueron ¿es juicio o es recurso? Y les dije, lo vamos a ver con la historia. ¿El juicio es mexicano o no es mexicano? Lo vamos a saber con la historia, ¿se acuerdan? Y pues el... Otra pregunta, no recuerdo cuáles eran tres preguntas que yo había hecho que dije, son las detonantes. ¿Y por qué? Creo que era el de la Corte de Recurso Extraordinario. Pero lo cierto es que ya podemos nosotros... Sí, ¿verdad? Nosotros podemos ya resolver esta incógnita. Le dije, al final ustedes son los que van a... Ah, lo de instancia de parte, ¿es correcto? Y si era de oficio. Ahí está ya. Ahora sí, estas preguntas que en su momento formulé sin perderme en esto y contando toda la historia, ya las podemos resolver. Le dije, al final ustedes van a decidir ya con sus enfrijoladas de Anaí, ya al ratito con su vino, si efectivamente estamos hablando de un juicio netamente mexicano o no mexicano. Dos. Que sería la otra cuestión. Si estamos... Que debe ser también... O quedarnos con la instancia de parte o forzosamente podría por qué no hacerse de oficio para que todos los juzgadores estuvieran itinerantes como yo lo... Alguien me había corregido al inicio. Y creo que a raíz de lo que se ve en la historia, sí considero tiene que ser... Bueno, yo creo... Así lo voy mejor a poner. Para mí, lo afirmo y lo confirmo, el juicio de amparo... Es mexicano. Pero por supuesto, como en su momento me estaba aclarando, no me acuerdo si era Rodrigo, estaba haciendo un comentario. Creo que sí, Luis de Rodrigo, que comentaba Rodrigo en relación a que... Sí, sí, pero creo que hay fuentes que sirvieron para inspirar a estos dos conocedores a los que se le atribuía. Uno al padre del juicio de amparo y al otro, solo como el de la fórmula Otero. O sea, aún cuando creo que ambos con una excelencia intelectualmente. Pero es mexicano. Y dos. Aquí sí considero, como alguna vez escuché lo contrario, el juicio de amparo no podría... Por favor, si alguien me lleva la contraria, será muy bueno. Yo digo que es mexicano, no sé ustedes. Por ahí alguien en su momento escribió que no, pero creo que también el juicio de amparo no podría ser jamás de oficio. Adelante, Luis. Mira, tan es mexicano, que la carta fundatoria de la ONU, sin mencionar específicamente a México, elogia al juicio de amparo y recomienda que cada país tenga un sistema de control constitucional para proteger a los individuos. Eso lo hace la carta fundacional o fundatoria de la ONU. Si me ayudan, fíjate, con ese tema, al tema de... Desde la Revolución Francesa y la Declaración Universal de 1789... ¿Puedo fallar? 1889. Ahí está ya, lo dije bien. No digo que es una copia a nuestras actas o constituciones, pero toman mucho de lo que nosotros ya teníamos. Y eso, para la del 17, pues bueno, hizo riquísima la Constitución. Bueno, la Constitución Francesa lo que hace es consagrar los derechos humanos, pero el sistema de protección que brinda el amparo es totalmente mexicano. Mexicano, es correcto. Me refería incluso a los temas... Yo mencioné los tres principios que eran, como derechos del hombre que había propuesto que era igualdad, seguridad jurídica y propiedad, que se llegaron a plasmar en el 57, en 1800, pero porque ya venían desde 1700, o sea, mucho antes de que surgieran estas cuestiones. A lo mejor influenciadas por otras, pero finalmente estaban ahí. Dice, el amparo es tan bonito que hasta nombre de mujer tiene. Así lo dijo don Burboa, que en paz descanse, y que hace poco se cumplió un año más, me parece, de su fallecimiento. Y el otro tema que decía, no puede ser de oficio, tiene que ser forzosamente a petición de parte, porque nace a petición de parte. De lo que yo leí decía, a petición de parte. Nunca nació pensando en ser de oficio. Y por supuesto, con el otro tema que era, ahorita lo dije y se me olvidó, a ver, que me recuerde Alex, Alejandro, dije los tres temas y lo perdí. Pero bueno, que se contestan precisamente con este estudio que se hace de la historia. Si no hay un estudio de la historia, pues definitivamente nosotros podemos perdernos. ¿Qué hemos ganado con esto? El amparo que también mencioné, que es el amparo o omisión, que es importantísimo, pues hoy tenemos que, ahí sí, dentro de las innovaciones que se dio, en la historia jamás se hablaron de actos omitivos, sino que se, ah, o juicio de recursos, sino que se habló siempre de los actos contrarios a la Constitución. Creo que es un tema que está ahí y que la historia nos enseña que podemos ir poco a poquito implementando nuevas medidas. El otro tema importantísimo, si era juicio-recurso, nace como juicio porque nace como un juicio autónomo, no habla de procesos, ¿verdad? Nace contra actos de autoridades, como un juicio independiente. Ya después las reglas que se fueron incorporando son distintas con las que nació. Entonces, yo creo que la historia nos puede servir para cuando se nos hagan ese tipo de comentarios o por qué no hacerlo nosotros. A ver, momento. El juicio de amparo del mexicano es un juicio, no es un recurso, y el carácter que le da la Corte de extraordinario, de recurso extraordinario, es eso. Solo un carácter para entender que en aquellos casos en que la norma, la ley, no establezca algún recurso, está el juicio de amparo. ¿Sí? Porque precisamente cuando la norma o la ley no establezca un recurso, el principio de definitividad, bueno, pues, te señala que puedes acudir de manera directa al juicio de amparo indirecto como tal. Esos eran los puntos con los que iniciaba y que me hacían, por supuesto, acudir a esta historia y que espero que les haya gustado porque no es nada fácil hablar de la historia del juicio de amparo. Si ustedes se van a la siguiente página que creo que era, van a andar por ahí como por el 19, 20, la página 20 de su, ¿cómo se llama? Del PowerPoint que les di, que es un PowerPoint que está dictaminado con base a todo lo que nos dieron, que es una guía. ¿Ya lo vieron ahí? Ahí ya se da un concepto de juicio de amparo. Si me preguntan de quién es el concepto, pues, es tomado de varios autores y ahí se hace una mezcolanza. La idea es crear uno mismo. Si yo preguntara en una clase abierta, a mí, defíneme qué es el juicio de amparo, sin ver conceptos más allá, yo pues así que es un medio de control que es inspirado en otros, sobre todo en los que establece la Corte y la propia ley de amparo. Es un medio de control de la constitucionalidad. Diríamos que es un medio, ahí está, gracias, es un medio que controla los actos contrarios a la Constitución. Yo diría hoy a los derechos humanos, porque si decimos a la Constitución, estaríamos hablando de los derechos fundamentales. Lo cierto es que es un medio que está en la Constitución, por eso es un medio de control constitucional. No es el único. Hay incluso para otros poderes como el juicio político, si hablamos en materia legislativa. Pero hay otros, están las propias controversias, las acciones de inconstitucionalidad. Pero el juicio de amparo es este control que está en la Constitución y que busca en todo momento, dice aquí, impugnar los actos que son contrario. Antes se hablaba de garantías individuales. ¿Cuál es el cambio que hoy sufrimos con derechos humanos? Y pondríamos los tres conceptos aquí. Lástima que no tenemos en vivo, sino sería muy bonito escuchar los derechos fundamentales, derechos humanos o garantías individuales, porque ahora resulta que toda la vida vivimos equivocados diciendo garantías individuales. No sé si les ha pasado, ahí para los que tengan manita, que cuando ustedes dicen, no, vengo contra una violación a mis garantías individuales, y hasta nos reímos, ¿no? ¿Cómo es posible que digas garantías individuales, por favor? O sea, derechos humanos, ¿no? No, pero bueno, derechos fundamentales. No, 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 no. Déjalo en derechos humanos. Y estamos mal porque al menos en el libro de un servidor que, no sé si se los iba a regalar a algunos, creo que alguien me los pidió regalado, yo manejo que si bien no son lo mismo, al final da igual pensionarlos. Si tú promueves un aparo, ¿verdad? Contra garantías individuales, pues lo que estás diciendo es, estás haciendo valer, muéstralo más despacio, porque aquí, así, que sale al revés, creo. Si no les mando, creo que ya lo tengo digitalizado, se los mando. Este... Se me olvidó lo que está diciendo. Ah, si tú dices, vengo por violaciones a mis garantías individuales, el juzgador te entiende a qué te refieres. vienes haciendo valer ese derecho subjetivo público como persona, como individuo, persona física, persona moral, porque crees que se está atentando a ti en un derecho humano. Que esté o no en la Constitución o esté en un instrumento jurídico internacional, se entiende que tú lo estás haciendo valer. Pero, si hay alguien aquí que diga, no, 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 a mí sí me gusta hacer la división, también se vale. De hecho, yo en el libro hago la división y digo, una cosa son los derechos fundamentales y otra cosa son los derechos humanos. Doctor, me gustaría intervenir en esa parte. Por supuesto, Alejandro, adelante. Sí, mire, en esta parte creo que hemos estado en una evolución. Sí. Concretamente, los organismos en materia de derechos humanos, la ONU concretamente, la propia Comisión Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de aquí de la Ciudad de México que de alguna manera son los que han estado en esa avanzada. De alguna manera, lo que ellos postulan es que el derecho humano como tal pues es el el derecho per se, ¿no? Que tiene el individuo por el hecho de ser humano. El derecho finalmente fundamental es aquel que está reconocido por la Constitución, digo, de una manera muy, muy, muy técnica, ¿no? Que no necesariamente son todos los derechos que universalmente están reconocidos. Y, digo, eso también tiene un sustento ahí en el derecho internacional de los derechos humanos. Y, en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la garantía como tal es el medio a través del cual se materializa el derecho humano. En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo porque no es que esté yo diciendo que estábamos mal con anterioridad al hablar de garantías individuales. Simple y sencillamente que hubo una evolución y ahora la garantía debe entenderse como el medio a través del cual se materializa el derecho humano. Y esa interpretación la hacen derivado del artículo primero y segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en donde establecen la obligación de todos los estados en relación con el 29 incluso de legislar para efectos de establecer las garantías para poder materializar los derechos humanos que no tengan esas herramientas. También es así que usted nos hablaba de un asunto que está interesante una suspensión para efectos de garantizar el acceso al derecho a la salud al derecho humano a la salud en su vertiente de acceso. Entonces me parece muy interesante lo que usted estaba señalando y sí es una evolución en donde creo que yo sí me quedaría nada más digo no por contradecirlo doctor en que la garantía es la herramienta para materializar el derecho humano y la verdad sí es muy interesante esto porque no lo alcanzo a leer doctor estoy medio segatón es que comento en el libro yo hago la dirección digo diferencias entre una garantía entre un humano pero le decía pero bueno a lo mejor no me expliqué pero en la vida normal jurídica quise decir no sí le entiendo el trasfondo ándele yo ponía aquí ojo guarantee no sé si así se escribe garantía en inglés corríjame los gringos aquí sí de dónde creen que viene la palabra garantía para 1917 pues nos las fusilamos verdad por no haber entendido bien estos conceptos diciendo warranty garantía pues déjale garantía no oye pero ese warranty no se refería a la garantía del derecho sino el entregarte una cosa a cambio de y se va quedando como como una utilización parecería como un spanglish no y cuentan es mal mal utilizado a lo mejor el lenguaje y se quedó y ya después como dice el libro de este exalantísimo autor si maluma dice que su canción es bella yo no digo yo por qué caramba no voy a decir que pero como dice el autor de este libro dice garantía entonces hay que tomarlo en un sentido distinto hay que identificarlo como aquel derecho subjetivo que está destinado en favor de una persona o de las personas a efecto de que puedan ser exigidos jurídicamente a las autoridades que es el concepto que ya conocíamos pero que se hizo más patente el Bill of Rights exactamente el derecho es correcto en Estados Unidos los derechos humanos tendrían que ser las exigencias éticas de importancia fundamental que se ascriben a toda persona humana por el solo hecho de serlo así de simple mismas que se sustentan en valores o principios que observados en normas de derecho nacional o internacional por cuanto hace a los parámetros de justicia y legitimidad política nos sirven a todos y así si hablamos de derechos fundamentales tendrían que ser los que fueron elevados al rango constitucional pero se rompe porque precisamente el primero y el 133 constitucional hoy te permiten todos de los que se gozan a través de esta constitución y de los tratados internacionales y el 133 y la resolución de la corte que me dicen que hay supremacía constitucional al igual que supremacía de tratados que realmente se refiere a que hay una supremacía de derechos humanos rompe con cualquier concepto eso era lo que yo me quería referir más en ese sentido siguiendo con esto recuerden estamos en maestría ¿verdad? es correcto entonces no vamos a ver algunas cosas así como al juicio de amparo es el juicio a través del cual se lleva el amparo no, no, no tenemos que ir un poquito rascándole más para crear otra forma de pensar y yo les decía desde el inicio pues para sentarnos al rato en la noche a cenar y comentar estos temas decirle no manches tengo 31 años ya esta época ya se había muerto Otero y yo aquí sigo vivo en la pandemia pensando que voy a hacer mañana yo les hago llegar el libro les doy el link o algo y va a tener que ser gratuito este ya les comentaré en que estamos trabajando de ayuda a otras personas este y quiero que vean cómo dice en la siguiente la vinita busquen en objeto del juicio de amparo y quiero que lo lean para sí y me digan a qué se parece y eso estaba corrígeme los que están en el poder judicial estaba en el 80 de la ley de amparo en el artículo 80 de la vieja ley de amparo que se llamaba el objeto ¿verdad? no me acuerdo ahorita en qué artículo está de hecho no lo puse en la pantalla pero este es el objeto y fin del juicio de amparo para los que me pusieron que perdón yo casi no conozco del amparo entiendo que estoy con muchos que saben mucho y muchos que saben poco vamos a tratar de equilibrarlo pero el juicio de amparo nace con una finalidad y yo quiero hacerles ver que esa finalidad no ha cambiado ¿sí me explico? que me sentí como gatello ahorita así ¿no? afirmando pero no ha cambiado porque si la leemos dice restituir bueno ustedes lean esa y yo busco lo que dijo ya mi amigo Otero para que proteja a todos sus habitantes en el goce de los derechos que le aseguren contra todo atentado del ejecutivo del legislativo ya sea de los estados creo que este objeto o fin del juicio de amparo que yo les dije que era de Mariano Otero lo repiten por supuesto con las palabras ya de una ley de amparo que en su momento fue reformada pues lo repiten y lo dejan plasmado así el efecto es restituir al quejoso en el goce de sus garantías por eso digo que era la anterior ley de amparo en el goce de sus garantías individuales violadas ¿ha cambiado mucho? ¿cómo ven? ¿cuál les gusta? yo me hubiera quedado con la de Otero en su momento pero cualquiera de las dos nos marca por supuesto hacia donde queremos cada vez que yo vaya a promover un juicio de amparo yo lo que las dos por supuesto gracias cada vez que yo vaya a promover un amparo yo debo pensar que a mi quejoso se le restituya dije bien restituya en el goce de su garantía violada y por supuesto el juez de amparo o el juzgador de amparo juez de su magistrado debe de pensar eso ¿qué sucede cuando no puede restituir al quejoso en el goce de su garantía individual? pues es ahí cuando ahí es cuando en muchas ocasiones pues no hay objeto y eso da una causal de improcedencia ¿dónde está? ahí puse improcedencia que si no más recuerdo está en el artículo 61 de la ley de amparo y debe ser la fracción 22 la penúltima si lo checa ley de amparo vámonos al artículo 61 vamos bien jóvenes es importante les voy a poner que me hagan si hay dudas ahí les puse algún comentario alguien que piense que hay unos que dicen va rápido unos que dicen va lento otros dicen no entendí y otros dicen wow entonces es importante equilibrar la clase pero les decía ya encontraron la fracción fracción 22 corríjame si no artículo 61 cuando no hay objeto en el juicio de amparo podría ser esa podría a lo mejor ser una cesación de efectos ¿verdad? podría ser a lo mejor un acto consumado de manera irreparable cualquiera de las fracciones que podríamos seguir ubicando ahorita pero adelante Madrigal le damos lectura doctor a ver por favor ya lo pusieron mire lo puso Jorge Olvera cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo pero Fernando no habría que ver esto también en términos del artículo 192 dime que dice 192 a ver es el cumplimiento de las de las sentencias de amparo en el que se imponen sanciones a la autoridad cuando no cumpla por supuesto de la resolución de amparo incluyendo llegando incluso hasta la destitución así es una sentencia de amparo te escucho mientras tú yo escribo ajá no bueno entonces yo te decía que cuando no cuando ya es incumplible la resolución de amparo habría que ir primero al 192 para hacer que se cumpla la resolución porque esto no es juego antes que ir al 61 fracción 22 en mi muy personal opinión te comento las causales de improcedencia que las veremos una por una estas causales de improcedencia se van actualizando algunas se actualizan incluso desde la fecha de la presentación de la demanda ya está actualizada esto es el acto pudo ser ya no existir o no haber existido o incluso a ser extemporáneo o a no haber interpuesto en el curso otras podrían darse en el transcurso del juicio de amparo en el proceso si me explico otras en la en la sentencia pero una vez soslayado soslayado una vez soslayado una vez brincado el aspecto de la improcedencia pues te va a resolver si te concede el amparo ya no hay pretexto para que no te restituyan en el goce de tu garantía violada no podría haber precisamente porque pues ya te concedieron el amparo y una sentencia que conceda el amparo si fue confirmada máxima por los colegiados tendrá que ser forzosamente cumplida con todas las consecuencias que incluso Mariano Otero ven que bonito es hablar de historia ya me imagino un día así que incluso don Mariano Otero había advertido en alguna declaración que hizo frente a la Cámara de Diputados o de Senadores ¿por qué? porque esa es la finalidad yo había puesto ahí una sentencia no cumplida puse lo que me dijeron un día es como me dijeron usted que es veracusano y ama a los tiburones rojos de Veracruz pues vea que es como una sentencia es como un tiburón sin dientes dije no pues ya así que usted le hace como quiere y la cumple no se preocupe ahorita yo me encargo de eso entonces estas cuestiones que insisto tienen que brincar tiene que haber una concesión de ahí tendríamos que hablar del tema de las sentencias que sobreseen las que niegan las que conceden y el porqué de esta fracción que es la desaparición del objeto que no se refiere al objeto material mueble inmueble o quejoso que se muera porque para eso hay un sobreseguimiento específico creo que es la fracción primera o segunda del 73 de la ley del 63 de la ley de Amparo traducido al español Maxitraudo ya cesaron los efectos del acto y por lo consiguiente no hay tres formas una sería el acto consumado de manera irreparable que me parece que es la fracción novena déjenme buscar el artículo 61 de la ley de Amparo este Amparo contra Amparo ahorita les voy a decir cuál es busquen el artículo 61 donde anda el 61 aquí está no, no, no contra los que han sido materia de una ejecutoria el artículo 61 fracción 11 que habla los que ya fueron materia contactos que no afectan con sentido ya se me fueron aquí no está el de consumados de manera ah el 16 consumados de manera irreparable ¿ya lo vieron? voy a adelantar el ejemplo para que me dé a entender para los que no conocen lo haré muy muy sencillo me acompañan vamos a pensar en el 16 vamos a pensar en este que leí que era el 21 y el 23 el 22 a ver ojo 16 21 y 22 las tres fracciones las voy a poner aquí le voy a poner con números ¿eh? para que no 16, 22 ¿y qué dije? y 21 ahí está ya estos son del artículo 61 ley Amparo ¿me están siguiendo? ¿sí? para entender lo del objeto aún cuando hable yo de causal en improcedencia seguro a ver me voy a la a los de la otra Alba Yaneli a Cecilia Alván muy bien Maite Oscar Mendoza Fernanda Sandoval Alejandro perfecto voy a tratar de explicarlo con un ejemplo que siempre pongo y si me permiten no es técnico ¿va? ¿sí? para que no me vayan a criticar los que sí saben mucho más que un servidor de Amparo quiero que se imaginen una casa que va a ser demolida ¿sí? va a ser demolida la casa y llevan una orden de demolición por favor no me vayan a decir pero para la orden es necesario que haya no, no ahorita vamos a olvidar eso imagínense que está la bola ahí echando el movimiento para ya llevársela y acabarla y destruirla y cuando la van a destruir sale el dueño y dice oye no espérame ¿qué casa vienes a tirar? no, pues yo vengo a tirar la 96 ¿va? si no mira sabes que los numeritos se voltearon ¿sí? y de hecho no es la es la 69 y no es lo mismo un 96 que un 69 en términos jurídicos este entonces olvídalo ¿no? ni tampoco un 99 entonces esta no es la casa ¿a nombre de quién está? no, pues de Pedro Pérez no, pues sí yo soy Pedro Pérez pero pues esta no es la casa no tiene nada que ver ¿y por qué vas a demoler? ¿sí? ¿vamos bien? ok pensemos en el mismo caso sigue la casa se va a demoler ¿sí? este y en esa demolición ¿qué sucede? pues promuevo el amparo pero pues ya no no a tiempo porque la casa fue arrasada y se la llevó la bola y la destruyó por completo en este segundo caso la destruyó sería se dio la la demolió ahí sería demolió la demolición ¿vamos bien? en un tercer ejemplo la misma casa ya parece como chiste ¿va? la misma casa que se va a demoler pero aquí si podré Dios no lo quiera hubo un terremoto terremoto imagínense y la casa antes de que vaya a ser destruida antes de que se cumplimente la orden pues se derrumbó así de simple ya tenemos los tres la pregunta tendría que ser número uno ¿qué sería? ¿qué fracción sería? la 16 la 21 o la 22 a ver voy poniendo ahí número uno ¿y cuál sería? la 21 sería cesación de efectos o acto consumado pónganle mejor a ver la 1 sería a ver alza la mano el que crea que es cesación oye mi ley vas a destruir pero no es el número aquí no es sí soy Pedro Pérez pero no es ese Pedro Pérez cesación de efectos las cosas vuelven al estado en que se encuentran sin que se hubiera llevado a cabo o como si no se hubiera llevado a cabo o se consumó de manera irreparable o desapareció el objeto en la segunda que se cae y lo tira ¿cesó en sus efectos? no se consumó y en la tercera que se cayó por una cuestión fortuita o un caso fortuito ¿subsiste el acto? sí la orden de emulsión pero ya no hay forma de restituir al cagoso porque ni siquiera la autoridad fue la culpable no hay objeto no hay un fin como tal podríamos poner muchos ejemplos este de verdad es un poquito fuera a lo mejor del contexto y muy fuera de la realidad pero lo comento aclarando para los que me ponen que no conocen casi el amparo porque luego me pasan los comentarios entonces para los que no conocen casi nada del amparo esta sería una forma de decir ¿cuál es la finalidad del objeto del juicio de amparo? pues restituir al quejoso en el goce de la garantía violada si no se puede restituir pues va a ser muy muy imposible hacerlo ahora sí los escucho ¿quién dice yo? que no sean los mismos Guillermo Espinosa ¿cómo está? ¿todo bien? es curioso cuando a alguien le preguntan empieza así y vuelta para otros lados ¿no? ¿a mí? ¿me dijeron a mí? o alguien más que quiera opinar a ver de este lado estoy escribiendo estoy escribiendo estoy escribiendo estoy escribiendo el teclado oye pero ya llevo toda la tarde escucho es el ejemplo es el ejemplo Luchurto esto es una anécdota real ¿un insulto? ¿o qué dijo? Luchurto él el regente de la Ciudad de México ¿te acuerdas de? sí le ha pedido Luchurto no 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 él ordena él ordena desalojar un predio Ernesto Luchurto y para desalojar la ordena derribar todas las viviendas que habían ahí ajá llega el actuario a notificarle un amparo y entonces obviamente le abre su secretaria viene un actuario del juzgado a notificarle un amparo para que no para que cese la demolición él le dice a su secretaria dile al actuario que en un momento lo recibo porque estoy en una reunión muy importante descuelga el teléfono y dice en este instante toda la maquinaria deja esperando al actuario 30 minutos o una hora en la recepción y luego lo recibe muy amablemente y le dice cuando se pone a leer el documento a leerlo a leerlo dice oiga que pena me da que lástima que no vino antes ya se demolió todo no puedo hacer nada entonces estamos ante la fracción en ese caso era la fracción 16 actos consumados de modo irreparable y no se puso abusado del actuario no lo tuvo por no él llegó hoy la secretaria le dice lo va a recibir personalmente el regente nada más que esté en una reunión muy importante tome usted asiento y ahí lo deja le faltó como decimos le faltó colmillo al actuario que lo hubiéramos dicho ahí como juez le faltó patear puertas pero pues ante la puerta del regente tampoco pegas patadas esa es una anécdota real sí no mira en las reales que todos hemos vivido los que fuimos jueces aquí en la Ciudad de México y sobre todo de Amparo que vamos al aeropuerto sí y te dice les dicen a los actuarios ¿no? a los más chavos esta zona es zona internacional no sé si alguien ha escuchado eso que me ayude y le dice es zona internacional y tú no puedes entrar porque el juicio de Amparo no es extraterritorial no hasta le sabe ¿no? y no es cierto la burbuja que le llaman es absurdo ¿eh? es absurdo y en lo que están platicando es así de verdad es así de súbelo y te lo llevas en materia se los voy a poner aquí que no sé creo que tendré una plática charla clase con la barra mexicana de extradición yo siempre he señalado que un problema que se da en la extradición uno de los grandes problemas que se da en la extradición es que casi todos los actos se consuman de manera irreparable ahí le puse porque se los llevan cuando van a actuar a romper puertas y va a gritar y a hacer ya está en el avión y ya cuando está en el avión ya se fue y no lo van a dejar pasar jamás y lo van a distraer así y podrá sentar pero ¿qué sucede? ni modo que el Amparo se conceda para el efecto de que le hablemos a quién a quién le vamos a hablar o sea tendríamos que ordenarle a la PROCU de la PROCU a relaciones exteriores de relaciones exteriores a gobernación de gobernación al presidente de la república es una potestad facultativa es de él es exclusiva y de ahí que le decimos a un juez de allá de Estados Unidos oye me lo mandas al gobierno de Estados Unidos me va a decir I'm sorry I don't speak English I speak Spanish entonces no te entiendo ¿no? entonces ese es uno de los problemas que se han escucho ya los callaron a todos ahora sí ok sigo hablando porque se interrumpió este está en esta misma idea por eso hay que tratar de entender cuál es el objeto o fin del juicio de amparo y qué mejor que hoy podemos hablar del objeto y fin pero por supuesto hablándolo también con historia este artículo 80 pregunto creo que ya no está si alguien me corrige ya no no lo pusieron igual no lo ubico en otro lado de la ley de amparo pero alguna vez un compañero me resaltó me dijo sigue estando en la ley de amparo aunque con otra versión no lo encontré se los busco también pero es importante entender que este juicio de amparo debe siempre aun cuando no aparezca tener por objeto por su naturaleza restituir al quejoso en el derecho hoy podemos llamar en el derecho humano si quieren punto en el derecho humano que le fue en su momento violentado me ponen comentarios ¿hablaremos del amparo contra particulares? por supuesto que sí hay una tesis de de la corte déjenme ver si es de la corte y ya les estoy engañando yo creo que no es de la corte este miren cuando dos particulares se pelean aquí sí de verdad pido ayuda no encuentro la tesis pero cuando dos particulares se pelean yo soy de la idea que los particulares no violan entre sí derechos humanos corríjanme me ponen ahí en el artículo 77 un particular puede violar mi derecho humano a ver pongan así o no a ver el artículo 77 magistrado considero que un particular sí puede violar derechos humanos a ver ¿por qué? pero entre particulares sí entre particulares ¿por qué? a ver cuénteme mire en lo particular pues bueno me ha tocado me tocó en alguna ocasión revisar un asunto en materia de tortura y entonces ahí es donde entra la parte de lo que se conoce como la quicencia del estado entonces un particular si tiene la quicencia del estado que es un es un tema complejo para acreditar finalmente pues sí viola derechos humanos de un particular ¿cuál sería el caso? otro tema la quicencia que es este consentimiento que puede ser expreso es un consentimiento expreso más bien donde finalmente la autoridad a sabiendas de un de un sistema de digamos una dinámica social ya sistematizada no toma cartas en el asunto en palabras coloquiales y no establece medidas de prevención protección para garantizar proteger en fin todo el tema de derechos humanos y concretamente pareciera que actúa como un agente del estado cuando no lo es y entonces ahí sí comete una violación de derechos humanos y entonces hay una violación por parte del estado pero también por parte de los particulares bien yo soy de la idea quizá por eso es importante que me corrijan yo soy de la idea que entre particulares no violamos derechos ahora explico el por qué se cometen delitos ajá ajá y les de una tesis que dice lo contrario a lo que yo digo y que dice lo que dice Alejandro ¿les parece? sí nada más una por supuesto una cuestión más en ese sentido es a lo que iba ajá entonces en el caso por ejemplo de lo que pasó en San Fernando Tamaulipas en Veracruz concretamente en Colinas de Santa Fe este estoy poniendo atención no, sí, sí, sí no se preocupe este en ese sentido eso fue lo que derivó precisamente a establecer estos criterios donde finalmente las comisiones de derechos humanos empezaron a discutir el tema de cuándo un particular ¿no? estaba actuando como autoridad tan es así que en la reforma a la ley de amparo ya se establece incluso la posibilidad de que un particular pueda ser señalado como autoridad responsable en el juicio de amparo pero no cualquier particular sí, no cualquier particular ajá entonces en ese sentido en materia de tortura sí, yo creo que sí se ha evolucionado bastante en ese sentido y si bien es cierto que los particulares de primera mano podríamos decir cometió un delito también podría en un momento dado cometer de manera indirecta una violación a derechos humanos bien alguien que me ayude es la tesis ¿se la apunto? ya la encontré ya la encontré es una maravilla esto cuando quieren las cosas salir bien 161 328 ahí está ahorita la buscamos la voy buscando rápidamente ¿alguien que más que quiera opinar? es importante para mí me vayan poniendo si alguien se me pierde por ahí en el tema que diga ¿por qué nos metimos aquí? el tema es el objeto fin del juicio de amparo si lo que busca es restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos o garantías violadas ¿qué caso tiene promover un amparo en donde no lo voy a obtener? un amparo contra particulares y dice aquí tendría que participar al estado pero ya lo encontramos estoy buscando la tesis rápidamente doctor Luis Anrique Mandoza aquí los casos prácticos que yo he tenido aquí en Nueva Lleida de Tamaulipas es contra las universidades particulares que tienen un permiso de la SED para operar cuando han tomado actos de suspender dar de baja arbitrariamente a algún alumno pues sí he obtenido la suspensión y la restitución del alumno otra vez y la sentencia de amparo a favor y se supone que antes no se podía ¿verdad? pero son particulares que tienen una concesión de la Secretaría de Educación Pública en ese contexto sí no contra cualquier particular sí tiene que ser me dice que no aparece deja ver a lo mejor es una época viejita este le estoy buscando de todo yo aquí lo tengo procede el amparo entre particulares y tampoco me aparece en la consulta dice violación de derechos humanos entre ellos tesis 161 no les miento luego uno mentir pero ahí dice ya vieron tesis 161 328 este esa que aparece ahí de hecho le puso un signo de interrogación sí los últimos criterios magistrado que ha establecido el Poder Judicial Federal es en el sentido de que no procede el juicio de amparo en contra de particulares no no en términos generales e incluso lo lo ahorita lo que comentaba nuestro compañero creo que hay una falta de uniformidad de criterios o sea cada circuito ha venido estableciendo criterios disímbolos y sin embargo creo que cada caso en particular sí debe ser analizado para establecer en qué casos sí se puede en un todo entrar al estudio y en qué otros pues se puede llevar a cabo el desechamiento de la demanda o en su caso en la audiencia pues el sobreseguimiento pero de ahí que yo en una clase anterior les comentaba por ejemplo los compañeros en materia laboral qué opinaban en relación con lo que estamos viendo en la contingencia respecto de en algunos casos en particular establecer como autoridades responsables a algunos patrones no a todos o sea algunos patrones en particular aterrizando la idea si yo me meto al domicilio de una persona es despojo no es violación al derecho de la propiedad o la posesión si yo le niego a un particular o entre particulares algo que me haya pedido no tengo ninguna obligación a contestarle la pregunta que tendría que ser para no quedarnos solo en un comentario de el objeto y fin yo les hago la siguiente pregunta ¿procedería el amparo contra declaraciones de particulares? no porque el amparo no procede contra actos que no sean autoridad ¿estamos de acuerdo? ¿sí? pero ahí viene la siguiente pregunta que es matadora y por favor no me contesten a la ligera piénsenlo procede el amparo contra las declaraciones que se dan en las mañaneras no me pregunten de qué mañaneras estamos hablando por supuesto las de las 7 de la mañana las que se dan por parte de servidores públicos contra particulares con calma estas no se contestan de bote pronto ni es política porque ya promovieron amparo contra las declaraciones que se hicieron otra vez la pregunta se las hago aquí procede el amparo contra los servidores públicos muy bien que declaran en las mañaneras en contra de particulares no contesten tan pronto piénselo 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 con calma muevan su cabeza si quiero verlos vivos el tema es objeto del juicio de amparo para que luego no me digan uy no quién sabe de qué me está hablando a ver cuál es el objeto fin siempre es importante ir a verlo oye esto tiene que ver mucho con el concepto de autoridad no tendríamos que ir a hacer un análisis exegetico del mismo y considerando que la autoridad tiene una relación jurídica de supra a subordinación y actos aquellos en los cuales se equiparen si actos como si fueran de autoridad y que afecten de alguna manera menoscabe en derechos vulneren derechos humanos de los particulares hay que hacer un análisis casuístico en cada caso hay un tema ¿cuál? las declaraciones son declaraciones si se trata de una determinación deberá ser publicada en el día oficial de la federación y en ese momento procede el amparo en cuanto a las declaraciones por Dios yo piso que no mira hoy 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 no ha pagado sus impuestos pero nunca dijo el nombre lo estoy haciendo estoy en la mañanera inteligentemente no dijo los nombres y espérame no soy amlover soy totalmente lo contrario pero cuente que lo estaba personalizando no me dejaste pero bueno la astucia es astucia es correcto aquí habría que pensar entonces y lo acaba de decir ahorita nuestro amigo Guillermo Espinosa si el objeto del juicio de amparo restituir al quejoso en el goce de garantías o algún derecho humano violado primero había que ver voy a ver el amparo procede contra actos de autoridad ¿está actuando como autoridad o no está actuando como autoridad? oh caray caray pues es un servidor público es muy distinto es muy distinto mi acto como servidor público que como autoridad magistrado pero creo que ahí Alejandro nuevamente es que estaba hablando Salvador pero a ver discúlpeme discúlpeme adelante Salvador discúlpeme gracias gracias Fernando mira por ejemplo lo que dijo la jefa de gobierno el día de hoy o el día de ayer que no circula para todos los que tengan un vehículo independientemente de su holograma no sé de cero este o sea todos es un ya es general inclusive servidor público es un acto de autoridad oye yo soy el maestro no ese sí es un acto es un acto de autoridad y puede ser susceptible de impugnarse por supuesto que sí entonces es un servidor público este es una autoridad y ya emitió la determinación hay quienes no les gusta se van a ir al amparo y bueno desde debe ser por escrito por ejemplo es un acto y el el concepto de violación sería no está emitido por escrito y no está fundando su competencia por ejemplo pero bueno en términos generales es un acto de de autoridad perfecto ahorita van a tu casa y ahí afuera te ponen un para que no estaciones tu carro y tengas que pagar parquímetro ajá ese es un acto de autoridad ni siquiera lo viste venir y te pintaron ahí tienes que pagar de hecho hay un amparo concedido donde el doctor me parece que fue Elias Huertas hijas gana el amparo general ya el amparo no nada más la suspensión y trae su tarjetón donde a él no le pueden cobrar ningún estacionamiento tengo entendido ahora el otro tema entre particulares hay jurisprudencia que dice cuando se considera un acto de particular susceptible de impugnarse a través de juicio y hay tres requisitos dice para que encontrar la jurisprudencia pero siempre que la busco nunca no me apareció ni el número que apunté mira pero palabras más palabras menos dice debe estar su ese particular por ejemplo debe estar previsto en la ley dice debe ser previsto en la ley que no necesite irse a los tribunales para hacer valer su su determinación ¿verdad? correcto para hacer y hay otro más requisito que no recuerdo para ser considerado el particular como acto de de autoridad cumpliendo esos requisitos se considera que los particulares sí pueden ser este su acto susceptible de impugnarse a través del juicio de amparo totalmente de acuerdo a mi hijo no lo dejan entrar en la escuela patitos sasd ¿no? y yo promuevo amparo contra ese particular ¿y cuál sería la violación según yo? el derecho a estudiar que es el artículo cuarto constitucional ¿no? sí procede el amparo necesita irse a los tribunales para hacer valer su determinación pues hay una tesis no sé si sea con el experimento donde dice no procede el amparo contra estas escuelas particulares que te niegan el acceso a la educación porque esa solo le compete al estado así que él sabrá por qué razones no te concede el que tú puedas estudiar en esa escuela y entonces otra otra tesis la que apunté y que no estaba dice si un particular te puede violentar derechos humanos pero siempre y cuando su actuación esté que es lo que estás diciendo regulada en una norma cuando te quitan los impuestos ¿cómo se le llama? extensión de impuestos ajá no sé SFE cuando te cobra la luz condonación ajá o o el seguro social ¿no? ahorita perdí estos conceptos retenedores de impuestos tiene razón este no procede manda el registro ojalá mandaran no solo el registro sino la tesis porque estoy leyendo aquí dice ¿esto es una autoridad? dice Guillermo sí ¿lo hace en función de autoridad? sí ¿actúa como autoridad? sí pero por ejemplo en el caso de las mañaneras que era el que yo les traía porque era el que iba a causar mayor polémica como no afecta la situación jurídica de nadie sino solo le refiere no hay como lo dijo ahorita salvador incluso ¿verdad? no reúne ese acto de particular una afectación podemos señalar no hay una puse aquí porque así decía la tesis por relaciones de supra o subordinación tampoco hay una condición entonces el amparo no procedería no sé si sepan pero ya han intentado pararlas promoviendo amparo no sé si sepan y pues no 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 se puede están reguladas son una potestad de los que acuden ahí siempre y cuando no afecten ninguna situación jurídica de las personas que pudieran mencionar no sé si me expliqué o lo dije bien complementando aquí con todo lo por supuesto todo lo que ustedes señalaron muchos podemos nosotros decir si no se cumple el objeto o fin del juicio de amparo pues el juicio de amparo es improcedente no este una cosa es la procedencia del juicio venga la procedencia y otra cosa es que en su momento te sea o no para suficiente para que se te conceda o incluso se te niegue el amparo o se te llegue a caer un suavecimiento no sé derechos fundamentales su vigencia en las relaciones particulares 23 866 es la carroja el número de registros que dio no la podría subir Alejandra por favor así o nos pone una copia debe ser esa magistrado mire en ese sentido digo vuelvo a la carga y a lo mejor ya aburría a mis compañeros pero este en el primer circuito está muy claro y definido por ejemplo el hecho de la procedencia del amparo contra la retención del salario de servidores públicos clarísimo incluso dice suspensión inmediata y siempre se les da 24 horas a las autoridades ya ni siquiera los plazos que establece la ley por atentar contra el mínimo vital el derecho humano a la subsistencia y en el segundo circuito ya hay criterios distintos entonces que dicen que no que no es procedente el juicio de amparo porque finalmente los servidores públicos actúan en relaciones de coordinación y no de subordinación con situación que yo desde el punto de vista tengo una queja que está en trámite ahorita por esa circunstancia en donde lo que estoy haciendo valer es que finalmente son criterios de símbolos es más un cuadro comparativo entre las jurisprudencias del primer circuito y las que tienen en el segundo circuito en donde les digo que por favor definan porque el poder judicial de la federación no puede estar emitiendo criterios contradictorios es correcto y de símbolos en donde finalmente la constitución en un lado se aplica de una forma y en otro de otra manera pero el punto al que quiero llegar es al siguiente o sea creo que en ese sentido con base en lo que comentaba nuestro compañero Salvador y también nuestro compañero por ahí leí un comentario muy atinado que ahorita se desapareció de aquí de la pantalla pero están muy buenos los comentarios creo que tiene que evolucionar y han ido evolucionando los principios que rigen el juicio de amparo lo que es la materia que estamos viendo finalmente esta circunstancia tiene que evolucionar porque también el concepto de autoridad desde mi punto de vista ha ido evolucionando en relación también con la implementación del sistema de derechos humanos en México Sí, hay que ver gracias los comentarios Salvador Ortiz Rosendo Silva Oscar Barrera muchas gracias Luis Madrigal tendrá que publicarse en la Gaceta Guillermo Espinosa mire tocaste o tocó el tema si les hablo de una disculpa de la subsistencia del trabajador que es parte importantísima nosotros en alguna ocasión bueno como jueces de amparo penal digamos bueno es que eso ya sería como una idea entonces mejor creo que no doy ideas parecía apología del delito pero el tema es que empezaron a ciertas cuentas en ciertas cuentas meter el dinero del trabajo de los trabajadores ya me expliqué al introducir en ciertas cuentas el dinero del trabajo de los trabajadores ¿sí lo dije bien? no, algo así eso ¿qué sucede? que no pueden ser embargables eso se creyó eso se sigue diciendo y cada vez que se va a asegurar el primer alegato el primer concepto de evaluación suele ser al menos en materia penal ese ahí es el dinero de mis trabajadores y aquí lo acredito y no lo puedes embargar porque dejarías o no lo puedes asegurar porque dejarías a mis trabajadores sin comer así que es dinero lícito entonces le vamos buscando siempre yo creo que es el arte de los que promueven amparo planteamientos que son muy diversos y que a veces por eso en un circuito se define de una forma y dependiendo cómo se haya planteado en otro circuito o ese grupo de abogados que se define en otro yo concluiré así el amparo contra declaraciones simples declaraciones no procede si no hay una afectación a la situación jurídica actos entre particulares por sí mismos no son violatorios de derechos humanos sino son constitutivos de delito por sí mismo habrá que ver la calidad del particular en cada caso ¿lo dije bien? corríjame si me equivoqué ¿sí? y una vez iba a alzar la mano Rodrigo Madero adelante y una vez viendo la calidad del sujeto podría decir bueno es que si tiene razón precisamente entonces lo que comentaba uno de los maestros está con nosotros en la clase que esta tesis que no hemos encontrado refiere que el amparo contra actos de particulares procede cuando no se tiene posibilidad de acceder a un recurso judicial diverso ¿eso es cierto? no sé si lo dijo así ¿quién Salvador? creo que fue el que lo comentó estaba platicando ahorita de las tesis creo que fue el maestro Salvador el que lo comentó ahorita lo cual me resulta cierta lógica pero nada más quisiera saber si ese este aforismo es correcto es que sobre una tesis entiendo Salvador señala pero no la estábamos buscando y no aparece ¿verdad? denme un minuto creo que ya la tengo nada más quiero ver y por ahí alguien ya tenía la tesis te escucho lo que pasa es que entonces a ver venga pensando con todo esto que está sucediendo del coronavirus no tienes acceso a tribunales federales a tribunales laborales perdón no tienes acceso a tribunales laborales y por el consejo de la judicatura se pueden recibir amparos de emergencia entonces estás transgrediendo el patrón que está reduciendo sueldos y que está o suspendiéndolos indefinidamente pues al final de cuentas está transgrediendo un derecho humano y no pueden acceder a las juntas de conciliación y arbitraje ningún trabajador porque están cerradas entonces en ese sentido se puede acceder a este juicio de amparo contra actos de particulares diciéndole al juez de amparo al juez de distrito oiga no puedo acceder ante un recurso judicial yo sé que es materialmente judicial formalmente administrativo no puedo acceder al recurso que la ley me prevé por estas circunstancias entonces si podría tener competencia el juez federal juez de distrito fíjate tendría que así como lo planteas mi respuesta tendría que ser que no es que los derechos humanos no pueden quedarse o sea no puedes permitir como órganos judiciales jurisdiccionales de protección de derechos humanos que un derecho humano quede violado ya la encontró no la he encontrado pero podrías volver a repetir tu comentario del COVID-19 claro Salvador lo que se me ocurre que ahorita con todo el ejercicio que se estaba haciendo de debate surge no es una idea ni como que lo vaya a explorar pero comentabas tú si no es que lo entendí mal que el amparo contra actos de particulares procede cuando no se tiene la posibilidad de acceder a un recurso judicial sé porque la ley no lo contempla pero si tienes posibilidad de demandar o de denunciar porque tu violación es un delito no tienes por qué ir al juicio de amparo en esas circunstancias ahorita los trabajadores que están siendo afectados en sus derechos humanos no tienen esa posibilidad de acceso al recurso judicial porque las cuentas están cerradas ¿podrían acceder al juicio de amparo? como una medida excepcional puede ser un particular por ejemplo un doctor que ahorita los que están que están aquí un doctor la omisión como dice el ejemplo que dio el magistrado Fernando la omisión de darle los instrumentos médicos o la omisión de darle adecuados instrumentos se puede acudir al juicio de amparo porque es un acto de omisión contra un acto de autoridad eso es lo que eso es lo que te lo que ahí sí me queda claro porque quien está cometiendo la vulneración al derecho humano es una autoridad desde el sector salud pero un patrón de la iniciativa privada un trabajador que quiera porque le reduce su salario por ejemplo un trabajador que le reduce su salario no podría acudir al juicio de amparo señalando como autoridad responsable al patrón porque le reduce su salario porque es un acto como dice Fernando entre particulares si no es un acto de supra sino es entre particulares entre patrón y trabajador entonces ahí tiene que acudir ante las juntas no podría ser procedente el juicio de amparo porque como dice el magistrado Fernando sería un acto entre particulares ¿sí? a pesar de que están cerradas las juntas actualmente a pesar de que tendrá que cuando abran las juntas podrá demandar inclusive la terminación de la relación laboral porque le disminuyeron su salario pero hasta que abran las juntas el amparo en estos casos en COVID-19 solamente es para aquellos dice se dice aquellos que se porten en peligro la salud la vida ¿verdad? pero esto no podría ser procedente a través del juicio de amparo tendría que esperarse hasta que abran las juntas gracias pero entonces el aforismo que referiste hace tiempo hace unos instantes de que el amparo con trato de particulares procedería cuando no se tiene posibilidad de acceder a otro recurso no, no, no no dije eso sino el amparo entre particulares dije la jurisprudencia que todavía no la logro aquí es cuando cumple tres requisitos no obstante que son particulares que esté prevista su actuación en la ley que no tenga que acudir ante los juicios ante los tribunales para hacer valer sus ah ok eso sí eso era lo noté mal es no tienes que acudir o sea al final una relación contractual puedes acudir ante la autoridad civil así es así es por ejemplo la comisión federal de electricidad decimos que cuando te interrumpe el servicio verdad en algunas ocasiones creo hasta donde me quedé ya no tengo mucha experiencia en la materia administrativa pero hasta donde me quedé era un acto de autoridad y que podía ser impugnable a través del juicio de amparo más por el acto que realiza la comisión en sí mismo de la suspensión que es unilateral es imperativo y coercitivo que porque sea como tal una autoridad ese fue yo ese fue yo cambiamos la jurisprudencia y lo que crees la volvieron a cambiar porque considera la corte a la comisión federal de electricidad como un prestador de servicio y para estar a Profeco sin embargo si logramos nosotros este cambiar la jurisprudencia que fue por poco tiempo y obtuvimos un amparo liso y llano por un cobro indebido de la comisión federal de electricidad pero la volvieron a cambiar la comisión federal de electricidad para la corte es un prestador de servicios y vete a la Profeco y total no les importa que sea un monopolio magistrado un comentario dice Esteban pero dice Esteban perdón Esteban señala que por qué no casi antes de por qué no podría admitirse si están cerradas las juntas me dejas en estado de indefensión dos meses para demandar estaría en riesgo de transcurrir y te dejaría en estado de indefensión total este creo que ese es el argumento o ese sería el argumento para pedirle a un juez que lo admitiera ese ese argumento sería ese argumento sería doctor este no puede empezar a correr no puede empezar a correr el término de la prescripción hasta en tantos el tribunal no haya abierto laboral entonces no le afecta de ninguna manera el que esté cerrada las juntas de conciliación arbitral ya que los términos están registrados Javier Arredondo y Esteban y Esteban Lucatero estaban Javier a ver un comentario te salieron las laboralistas creo que no sería tanto el amparo no procedería todas las dudas que tengan las vamos a tomar bueno creo que el amparo no procedería contra los la actuación del patrón porque no es una autoridad pero sí contra la posible negativa de la junta de admitir ese conflicto que se genera para que abriera ese caso como una como una cuestión urgente porque las juntas están trabajando para cuestiones urgentes también tal como lo está haciendo el Poder Judicial pero ahí ya entonces estamos hablando de otro acto distinto exactamente o sea que es la omisión exactamente lo que comentaba ahorita el compañero o sea creo que sí hay posibilidad de combatir esa afectación que se le está generando al trabajador por parte del patrón pero no eso directamente al juez sino por concepto de que no le admite la junta es como a ver si me corrigen antes se decía que era excitar es correcto a la autoridad este hacerla que trabaje que actúe para que me haga el acto y yo en ese momento pueda acudir al amparo pero yo creo no sé salvo comentarios yo creo que esta llamada puede ser grabada para fines de calidad ya aparece asesoría jurídica este habrá que ver cada caso particular no me dedico a la materia laboral así que pero aquí sí Salvador pero este es Amparo mira yo creo que ahí ya habla de otro acto el compañero ya es la omisión a recibirle su demanda pero ya pero el acto reclamado es directo a las juntas no al particular que es el patrón entonces ahí sí si quisiera presentarlo en paros pero se tendría que señalar como autoridad responsable a las juntas de hecho quien están trabajando es para casos urgentes pero es nada más en relación a huelga a huelga nada más de hecho casi en todas las materias sobre todo en la materia penal cuando no me quieren dar o no me respetan cierta alguna cuestión que quiera yo pedirle el octavo verdad y digo yo se lo pedí y no me contestó magistrado creo que en ese sentido la reforma constitucional en materia de derechos humanos nos metió nos metió en camisa de once varas la verdad entonces yo comparto lo que establece el compañero Rodrigo y también nuestro compañero Javier Arredondo o sea son dos criterios diferentes sin embargo creo que en ese sentido digo también lo que rescatan nuestro compañero Salvador sin embargo creo que en materia de derechos humanos podemos quedar con simples formalismos o sea lo que establece Rodrigo esa es la inquietud que yo también tengo o sea creo que va más allá de una cuestión formal va una cuestión de fondo o sea es la subsistencia de la persona yo no estoy diciendo que los patrones se conviertan en los padres de familia en el pater familia de los trabajadores no, no, no lo que creo que se está planteando ahorita es ante la falta de acceso a la garantía que es la junta para poder en un momento demandar el derecho tengo que acudir a un juez de distrito y que sea el juez federal el que en un momento establezca si el patrón por las circunstancias en las que nos encontramos y conforme a la evolución que debe tener el concepto es o no autoridad responsable creo que esa es la parte en la que yo quiero que se quede y ya me callo la boca Maestro Pepe está comentando una tesis dice que en relación con las características de los actos realizados por particulares para no perderlo estábamos hablando del objeto del juicio de amparo el siguiente tema que ustedes ya lo manejan cuántos tipos de amparo existen como en algún chiste de algún examen pues son dos y uno es el amparo indirect y el otro es el amparo direct y completa la frase pero el siguiente tema que son quiénes son las partes en el juicio de amparo aquí habría que hacerse la pregunta que ya me ganaron por ahí y ahorita que él se la mano quién lo hizo no deberíamos modificar el concept pregunta el concepto ahorita vemos del quejoso y agraviado que ya sabemos quiénes son los quejosos y creo que todo aquel titular de un derecho adjetivo ya saben que puede ser adjetivo subjetivo perdón todo aquel que tenga interés jurídico legítimo pero no creen que deberíamos o podría caber la oportunidad de cambiar el concepto de autoridad responsable les leo el concepto de autoridad responsable y ahorita por eso le decía yo ojo esa tesis es importante Pepe lo puso Pepe ay dónde estás Pepe Pepe Zapata pero dice aquí el concepto de autoridad responsable la autoridad que dicta ordena ejecuta trata de ejecutar el acto de que se duele el quejoso modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral esa me queda claro está ahí en su powerpoint por si tienen alguna duda está como a dos después del objeto del juicio de amparo y ojo con esto esto es lo que no es una nueva forma de ver a las autoridades dice los particulares tendrán la calidad de autoridad cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad que afecten derechos de los quejosos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general para poder identificar quién puede ser considerada como responsable la corte señaló como notas fíjense bien aquí dan las siguientes la existencia de un ente de derecho o derecho que establece una relación de supra o subordinación con un particular como ven esta es la primera la segunda que esa relación tenga nacimiento con la ley lo que dota al ente de una facultad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad que con motivo de esa relación emita actos obvio unilaterales a través de los cuales modifique o extinga por sí situaciones jurídicas que afecten la esfera del particular y que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos ni precise del consenso de la voluntad del afectado que es lo que decía Salvador no tanto que no se pueda acudir corrígeme si estoy mal ya lo tenías porque ya estaba yo estoy seguro que ya lo habíamos leído alguna vez pero aquí se los puse ya lo vieron en su en su powerpoint en su presentación si díganme que si para que no me traume aquí que hay todo un trabajo gracias ahora si a ver los escucho porque que bonito sería imagínense con tanto cerebro que tenemos aquí con tantos pensamientos hombres y mujeres jóvenes salud José Luis acaba de estornudar de la forma correcta qué importante sería que pudiéramos ojo el legislador lo hace cada vez que quiere reformar una ley de amparo lo ha hecho dos veces en la última lo hizo trae jurisprudencia de la corte y la plasma ahí en la ley de amparo y la vuelve artículo precepto chéquenlo casi todas las modificaciones que le hizo a la ley de amparo vienen un pensamiento de a la ley 66 es como bueno eh road si eter Gracias. 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 Gracias, de verdad, este, qué mejor que de los expertos en laboral, gracias. O magistrado, gracias, de verdad, Salvador. Gracias, gracias. 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 Lo tendrá solo en casos excepcionales, se dice cuáles, con uno que falte, no. Dos, el tema de la materia laboral y de por qué los tribunales o no trabajan, ese sería a lo mejor un acto en sí de la autoridad, pero no del patrón. A ver si lo logro. Y entonces procedo contra el acto de la autoridad que no me está permitiendo, pero no del patrón. ¿Sí, sí, Rodrigo? Sí. Sí, 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 clarísimo. Dice, nos empantanamos en la ley, entonces vamos a darle un giro. Acuérdense que yo estoy leyendo todos los comentarios y creo la inquietud de Rodrigo es cómo se puede impugnar la conducta del patrón, que esto sería a lo mejor una forma distinta, ¿no? A pensar que sea autoridad. Para no salirnos, recuerden, estamos en el objeto del juicio de amparo y nos vamos con las partes, las que las constituyen. Yo decía al inicio de la plática, es bien fácil, ¿no? El juicio de amparo, por Dios, todo mundo se lo sabe. No, no, no. Pero si nos metemos a estas particularidades, aquí vamos a tener otra forma de pensar y es a lo que los quiero llevar para no solo hablar del juicio de amparo, el juicio de amparo procede, sino ir tocando estos temas. Yo creo que, yo me siento muy a gusto, ahorita les voy a ir preguntando a cada uno, ya son nueve y media, para ir cerrando el tema de quiénes son las partes en el juicio de amparo y meternos en la siguiente clase, creo que es la próxima semana, me corrigen si no, y ahorita lo checo, y ya irnos, cada tema con casos, para que no solo sea una plática, como una clase de universidad o algo, ¿eh? Bueno, entonces, este, magistrado, yo tengo una duda, venga, Jacqueline, Miranda, si anza la mano, Jacqueline, para verla, ¿dónde anda, Jacqueline? Hola, Jacqueline, ya la vi. Habilite su micrófono, ahora sí, Jacqueline. Magistrado, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda, a ver, sí, me voy a regresar un poquito, pero respecto al tema de amparo, sí, por decir, la CNDH entendemos que es una institución autónoma. Si hay alguna omisión por parte de esta comisión, ¿procede un amparo? Contra las omisiones de la CNDH, la respuesta de, así tendría que decir que sí, porque ya he leído criterios, este, no me atrevería a firmarlo, este, pero sí, ahorita más rápidamente le buscamos, ciertas omisiones a las que está encomendada, sí lo tengo, ahorita se lo voy a buscar en tesis, a ver, porque ya quieren impugnarle a, ¿cómo se llama la señora Piedra? No sé qué, ¿no? Rosario, Rosario Piedra. Rosario Piedra y su función. A ver, sí, yo leí, con la reserva de que me puedo equivocar ahorita, ya lo encontré. Nomás que en esta ya es un depósito aparte. No, mentira, no, es broma. Es, es broma, este, y sobre todo, sí, sí, a ver, pero, aquí habla sobre un caso en particular, pero si habla sobre un caso en particular, quiere decir que sí admitieron la demanda, ¿eh? ¿Me explico? Entonces, este, ya estamos del otro lado, pero quiero buscar una donde, donde lo afirme, para que usted se pueda estar más tranquila esta noche y pueda hacer sus enfricoladas de anehí, con vino tinto. Bueno, es, este, a ver si... Sí, Fernando. Sí, te escucho. Sí, mira, yo creo que a lo mejor si hablas de una, pues el derecho de petición. Sí, exactamente. El derecho de petición, no hay nada de contestarme, es un acto de autoridad, es la omisión a contestarme. Oye. Es el derecho de petición y procede, Lampa. Bueno, la pregunta más complicada, con lo más sencilla, y es efectivamente, yo estaba buscando, porque sí hay, hay algunos casos que se han dado en la comisión, pero después ya tienes el, tiene el derecho de petición. Es la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional Bancaria, incluso, este, a la que también, si no me contesta, o incluso si da información de más, un banco podría ser también autoridad responsable, un banco en sí que, que yo le, que me preste toda la información o esté prestando toda la información, este, también están regulados y estos actos podrían ser en su momento impugnados. Dice ahí, ya encontró aquí Javier, gracias, el Lamparo procede cuando la comisión desecha un recurso de impugnación por improcedente, cumple con los requisitos, dice, a lo mejor también podría ser una recomendación, había que ver la recomendación, las recomendaciones no tienen un carácter que yo sepa obligatorias, ¿eh? No son imperativas ni coercitivas, solo son recomendaciones, que las haga o no la autoridad, ese es problema, creo que va por ahí, ¿eh? Entonces, esas había que analizar, a pesar de no ser vinculante, dice ahí como lo señala Alex, había que analizar ese tema. Yo quisiera, son 8.40, este, ir cortando aquí los temas, salvo mejor opinión, me ponen ustedes ahí, si sí o si no, y más que nada, me ponen si sí o si no, voy cortando, no se me vayan todavía. Bien, pero antes que nada o antes que todo, yo quisiera, a los que sí me dan la oportunidad de verlos, a los que no también, este, punto número uno, porque, viene, decía bíblicamente que cuando tienes 100 ovejas y una se te va, pues hay que ir por la que se fue, ¿no? Porque las 99 ya las tenemos aquí seguras, pero hay que ir a buscar la número uno. Entonces, a mí me interesa, para tener mis 100 ovejas bien completas, si alguien ahorita en este momento tiene alguna duda, algún comentario, que a lo mejor pudiéramos darle otro contexto a la plática, este, no vengo a hablar del juicio de amparo, del juicio de amparo es esto, el principio de tal, no, quise darle otro giro para ser un poquito más pensante. No sé si le gustó la historia como se las conté, que incluso trato de meterle todo el énfasis, todas las ganas, porque de esta manera se nos va a volver a quedar. Si yo les pregunto cuántos años tenía don Crescencia Rejón cuando andaba en estas cosas de la ley de amparo, bueno, no de la ley de amparo, del juicio de amparo, pues dirán, no, no, no. 41, Porfirio Díaz, ah, ya me acordé, ¿no? ¿A los cuántos años muere don Mariano Otero? Era muy jovencito, 30, 35 años, y a los 17 ya andaba haciendo sus discursos, y es cuando es diputado o senador cuando nos da esta gloriosa frase que hoy utilizamos para hablar de amparo y protege. Todas estas cuestiones que pudieran servirnos. Entonces, quisiera escuchar, sobre todo a los que no han opinado y que tuvieran alguna duda, y que quisiera a lo mejor que se le dé otro giro para que no se sientan como que nos perdemos en el tema. Me quedo callado un ratito. O los leo, a ver. ¿Quién dice yo? Por ejemplo, Jacqueline, ¿quedó claro? Sí. iPad de Osiris, así, ¿no? Así dice. ¿Todo bien? Estaba tapando. Francisco Alfaro. Guillermo Espinosa. José Luis Salazar Ayala. Sigor Peláez y Darkistade. Sí, así. Ros, hola, Ros. ¿Cómo está? Hoy que le cocinen, ¿eh? Porque ya la veo que anda en la cocina. Carla, hola, Carla. Andrea Alamán, que no está. Roberto Cristema, Cristerna, Cristema. Don Carlos Alamán, bueno. Un saludo. Hay que estar con la familia. Salvador, gracias, Salvador Hernández. Señor Magistrado, muchas gracias. Ricardo Osorio, para acá andaba Alma Flores. Esposa aquí, el señor Magistrado. Esteban Lucatero, gracias. Esteban, Cristian Parra. ¿Quedó bien claro, Cristian? Perfecto. Rodrigo Madero, también muchas gracias. Luis Madrigal. Mec. Dice Mec, no sé qué significa Mec, User, ¿qué será User como Usario o Usuario o algo? Dice User, pero bueno. Nuestro compañero que le gusta también cazar venados. ¿Qué hace? María Elena Herrera. Alex, que nada más le veo así. Ya saludó María Elena también. Don Arón. De verdad, muchísimas gracias. ¿Qué más me está faltando? Por acá tenemos Alma Flores, ya había señalado. Aquí sí aparece Fernanda Sandoval. Qué bonito nombre. Oscar Mendoza, Maite Ramírez. Saldívar, hay que ser familiar del ministro Saldívar. El ministro Saldívar es excelentísimo. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, aguas, ¿eh? Don Jorge Abel, que por ahí también Abel daba los saludos. Que estaba con su niña, me parece. No alcancé a ver hace rato. Pero, Yadid Lagunes, don Alejandro Cortés Bazán, que se está torciendo el cuello. Gonzalo Alaniz, un gusto, amigo. Que anduviste enfermo, ¿no? ¿Ya cómo estás? Todo muy bien. Pepe Zapata, que por ahí había puesto un comentario excelente. Gracias, Pepe, muy amable. Don Javier Arredondo, muchas gracias. Sobre todo por los que comentaron. Eduardo, Elizabeth Zulema, Aurelia León, que no le veo la cara. Don J. Guadalupe, Pepe, Guerrero, algo así dice, ¿eh? Saludos por acá. Carla Salcido, María Magdalena, Mauricio Jader. Hola, Mauricio. Alba, Yaneli, Aurelia. Si alguien me falta, por favor. Carlos Flores, César Reyes, iPhone de Juan. Así. Muchos se llaman iPhone, son la nueva generación. El próximo veremos los COVID, ¿no? Hola, COVID. Ya sabían que ya hay un, este... El nombre del subsecretario de Salud, ya le pusieron el nombre. Se me dio el nombre, ¿cómo se llama? Hugo. Hugo, como Hugo Gatell, le pusieron un Hugo Gatell, imagínense. De hecho, ya hay un perfume, Hugo Voz Gatell. Por eso hay parricidios, ¿eh? ¿Mande? Por eso hay parricidios. No creo, pero bueno. Juan Campuzano, un gusto. De acá, los jóvenes, Flor, Ale Muñoz. Saludos, Mota Francisco, Ana Flores, Alejandra, Pablo Campuzano, Jorge Olvera, Janet, Luis Salazar. Este, bueno, muchísimos, muchísimos. Por acá nuestro amigo Ilán Katz, un gusto, como siempre. Este, un abrazo fuerte. Rosales Silva, José de Jesús. Tona, ¿así dice Tona? Hace Tona. Así, Marcos Octavio. Este, oigan, pues, a todos muchísimas gracias. Entonces, por aquí me faltó Rafael Castro, que nunca me dijo si es de verdad todos los libros que están ahí. Sí, o nada más es un montaje. O sea, no. Este, cuando quiera regalar unos, mire, conozco mucha gente. Pues, a todos muchísimas gracias. Si alguien tiene algún comentario que me pueda servir para, ¿cómo se llama? Falto yo, dice, faltó Cristian, ya salas. Ya nació COVID Brian, ya nació, ¿eh? No sé qué va a dar más miedo, si el COVID o el Brian. Este. ¿Qué horror? Tranquilos. Ese fue un mal chiste, ¿eh? Es muy, muy... Pero, luego te dicen que si estás entre Brian y, ¿cómo se llama el otro nombre? ¿A quién salvarías, no? ¿A quién le darías ventilador? Dice, saludos del... Mi amigo Raimundo, por Dios, Raimundo. Para mí el mejor juez del mundo, ¿verdad, Raimundo? Raimundo Serrano Nolasco. El mejor juez del mundo. Él sabrá por qué, este... Que, la verdad, yo tuve secretarios que fueron mi maestro. ¿En qué demanda te absolvió? ¿Eh? ¿En qué demanda te absolvió? No, no. No, fue mi maestro, aunque él crea que pude haber sido yo. No, al contrario. Ellos me enseñaron a trabajar en los juzgados porque eran secretarios valiosísimos. Ya hoy jueces. Muchas felicidades. Saludos, Raimundo. Ya déjate ver más seguido. ¿Qué más anda por aquí? Pues, José Paz Servín. Pues, de verdad, muchas gracias. No veo un comentario. Pero, de verdad, con la mayor sinceridad, oiga, ¿sabe qué? A mí me gustaría que... Hoy me falló. Hoy las tesis que traía no aparecieron. Les prometo que para la próxima las imprimo y las voy a traer impresas. Yo ya lo había hecho la semana o la vez que les di plática. Pero no sé qué me pasó. Me confié en mis apuntes. No les miento. Pero mis apuntes me fallaron. Es un error de un servidor. ¿Alguien más antes de cortar? Aquí, maestro. Mauricio de la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Mauricio, Javier. ¿Cómo está? Venga, cuénteme. No, nada más es una aportación del tema que se estaba discutiendo hace rato sobre la posibilidad de que un particular pueda ser autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Pues, nada más quiero compartir con el auditorio y con usted precisamente el análisis de la teoría que sustenta esa idea, ¿no? Esta teoría se llama de horizontalidad de los derechos fundamentales. Y, pues, digo, para no alargarme en mi comentario, le recomiendo la bibliografía, que es los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares de Javier Mijangos y González. Él era secretario de Estudio y Cuenta del ministro, bueno, el ministro en retiro, este, se me olvidó ahorita cuál era, su ministro, Saldivas, era del ministro de Saldivas, ahora. Entonces, este, pues digo, nada más como referencia, este libro de Javier Mijangos explica muy bien todos los detalles sobre la idea y precisamente, pues, fue lo que derivó en el artículo de nuestra actual ley de amparo de 2013. Ok. Que prevé la posibilidad de impugnar actos de particulares viajo y se va a amparo indirecto. Que, que, yo creo que coincidían en que le hace falta ya otra, este, revisadita la ley de amparo, ¿eh? Claro. Este, y ya, una de las ventajas, a ver, corríjame, estar especializados en la materia, ahorita Salvador, el maestro Salvador decía, hijo, es que soy laboralista, ya perdí un poco el administrativo, pero tú eras excelente en materia administrativa. Este, yo toda la vida he sido penalista, o había sido penalista, y de pronto incursioné en administrativo, y tenemos también a otra gran administrativa que está Alma Flores por aquí, no la veo ahorita en los, ahí ya saludó. Este, teníamos, teníamos a este, que ya es juez de distrito, este, Mario, que sabía agrario, o sea, este, y gracias a Mario, que sabía excelente agrario, el juez Mario, este, gracias a él, entendíamos que había cosas en la materia agrario que no iban por ahí, y teníamos laboralistas, dos laboralistas excelentes, que creo, ya son secretarios aquí también, en la Ciudad de México, Lucero y, y Felipe, este, entonces, el hecho de especializarnos, por los que me ponen aquí el comentario, pues nos ayuda mucho a hablar de nuestra materia, y le damos otro enfoque, y por eso criticamos a veces la ley, o ciertos criterios, con total respeto siempre, pero lo cierto es que, este, cuando son otras materias, ahí palidecemos, ¿eh? Así que, esto, por el comentario que se hace, y me disculpo, y por eso me auxilio en los expertos en las materias, ¿eh? Un servidor, este, sin encajonarse. Ya vi por ahí que están con el vino tinto, don Carlos Salamán, salud, este, pues voy a, a despedirnos, son 10 para las 10, agradeciéndoles de verdad, muchísimas gracias, agradeciéndoles de todo corazón, el, la participación, me gusta el tema, primera pregunta, ¿seguimos con micrófonos abiertos? No quisiera limitar los micrófonos, yo quiero que esté abierto a todos, ¿está bien? Dice que no, dice, Ros Rodríguez, ya tenemos a alguien que no, a ella no le gusta, este, bueno, para que nos pase su comentario, por qué no le gusta el tema, que sean abiertos, este, alguien más, ponga, a ver, dice que se puede viciar, ok, bueno, abiertos me refiero, a la oportunidad de todos hablar, no abiertos, de que escuchamos al perro, ¿no? Este, por ejemplo, me refiero a, por ejemplo. Hagaste el micro, Doc. Se cerró su micrófono, maestro. Se cerró su micrófono, maestro. Ya, ya me corrieron, ahí está. Sí. De ahí me quedo estático, ¿no? Gracias, bueno, yo decía tener abiertos los micrófonos, para que todos podamos participar, pero obvio, por supuesto, apagarlo, prenderlo, apagarlo, ¿sí? ¿Les parece bien? Y ojalá todos pudieran dejar ver su rostro, este, yo iba a hacer una, pero ya no lo voy a hacer, porque no, yo iba a decir, ¿qué les parece si el próximo miércoles, nos vemos todos aquí, el miércoles de clase, en el que tengamos, pero todos nos venimos así súper guapos, de traje, corbata, como si estuviéramos trabajando, para ver si nos quedan los trajes, y entonces esto crearía un trauma mayor, no, no me he puesto un traje desde hace, quién sabe cuándo, Dios mío, a ver, ¿qué nos deja el COVID? Pero, era un pensamiento fuera de contexto, que Dios los bendiga, los dejo con las enchiladas de Anaí, o las enfricoladas de Anaí, cuídense mucho, por favor, esto del COVID, yo sí conozco tres personas, que tienen familiares, no he estado con ellos, por supuesto, gracias a Dios, pero que ya fallecieron, este, es horrible, este, es muy triste, sí existe la enfermedad, sí hay muertos, uno de ellos tenía 40 años, el sobrepeso, otro estaba enfermito de, pero, pues todos nos sentimos sanos, ¿no? Yo me siento un hombre muy sano, y todos han de estar muy sanos aquí, muchos hacemos ejercicios, otros no, pero, lo que me decían los familiares, en los comentarios, es que, hubo uno de ellos, que no sabía que estaba enfermo, de hecho, siempre creyó que era muy sano, y falleció, entonces, los sorprendidos, porque cuando le dijeron, todas las enfermedades que tenía, nunca se había hecho revisiones, nunca había estado pendiente de su salud, entonces, falleció, daban tres, estamos así, consternados, no eran muy conocidos nosotros, pero sí, ya son conocidos de conocidos, este, y entonces, por favor, hay que cuidarnos, hoy me vinieron a visitar, y sentí bien, puedo decirle, que no lo voy a recibir, y no lo recibí, este, me sentí feo, pero, pues, esta persona, una persona joven, dije, díjole, este, adivinar con quienes no andarás, ahorita saludando, ¿no? Con todo respeto, pero pues, yo considero a mi edad, ya de 48 años, creo que estoy sano, pero no vaya a ser la demanda, es que tenga por ahí alguna enfermedad escondida, por lo tanto, cuídense, para que nos estemos viendo en la próxima clase, y pues, ahora sí, corto, que Dios los bendiga, y muchísimas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias, Fernando. Un placer. Gracias. 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 Gracias.